DJ Lomeli Te quiero más, y más, y más, y más, y mucho, mucho más Porque el dolor se aleja con tu amor, que todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, y solamente a ti Nuestra ilusión, nació del corazón, desde que yo te vi Imposible dejar de mirarte, si es de confesarte, mi loca pasión Imposible dejar de besarte, no habré de dedicarte, si eres Dios y Señor, Dios soy feliz, 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 y mucho muy feliz Se despegó, y si de luz se alegó, de mí la nube gris Te quiero más, y más, y más, y más, y mucho, mucho más Porque el dolor se aleja con tu amor, que todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, y solamente a ti Nuestra ilusión, nació del corazón, desde que yo te vi Imposible dejar de mirarte, si es de confesarte, mi loca pasión Imposible dejar de mirarte, no habré de dedicarte, si eres Yo soy feliz, 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 y mucho muy feliz Se despegó, mi cielo y se alegó, de mí la nube gris No habré de feliz, 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 y mucho, mucho JC ¡Gracias!